¡Suscríbete al canal! No, que no, es la carretera, que no me acuerdo nunca como es el nombre Última de espadas, pobrecito Está en plan, morir hijos de puta Vale, mira, una espada, eh, chaval Chaval, que tengo una espada Eh, y bueno, pues nada, mira, esta pechera me sirve A ver si consigo que se enganche o algo ¿La tiene espada? Vale, nada, me va a... Uff, chaval, uff, chaval Uff, chaval, vámonos de aquí Como que no ha pasado nada, ¿no? Al que alma tenía, creo que tenía una, chaval, o eso Pero bueno, me ha dado bastante Me ha dado bastante bien, chaval, todo, hay que decirlo Y bueno, a ver qué tal sale la partida Vamos a comentarme unas cosas del canal Sobre todo, eh, una de ellas Que esperéis O sea, esperéis pacientemente, a los que me enviáis Los packs, esperéis, ¿vale? Esperéis porque mucho me decís que Que nada, que suba vuestro pack Y yo en plan A ver Eh, muchos me enviáis packs Muy parecidos a unos ya subidos Por otro, por otra gente, ¿no? Y tenéis en cuenta de que No mereces subir un pack Vale, que para ti puede estar chulísimo Y tú lo puedes usar perfectamente Y que si me lo subes Yo también lo voy a usar Pero que Vale Vale, y De hecho, ahí le he dado Porque tenía un arco Si no, me cago en la puta Y iba a pillar como un champion O no, o sea, quién sabe Hubiera hecho ahí todo block hitting De la mega, madre mía Hubiera hecho un block hitting Que lo flipa el colega Madre mía, tío No estoy viendo una mierda, tío Un cagado No estoy viendo Eh, pues nada, pues eso, ¿no? Que no me enviáis packs Que solo cambies un ítem Porque tampoco merece la pena Mucho la pena subir un pack Que solo cambie un ítem, ¿vale? Porque la gente Y este, este chaval No se ha pillado el palo, ¿sabes? Que, 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 que manco O no Eh, tampoco merece la pena Subir un pack Eh, que solo cambie Un ítem o dos Porque Pensad que La gente quiere Los packs O sea, yo subo los packs Porque sobre todo La mayoría de la gente Coge, se lo descarga Y por ejemplo Le gusta la espada Se descarga la espada Y Solo utiliza para ¡Ehhh! ¡Qué hacker! ¡Me cago en tu madre! Dios mío ¡Qué hack lleva! ¡Qué hack lleva, por favor! Tremendo hacker, tío A ver, este es el hacker ¡Oh, GG! Esta no lleva hacker, ¿no? ¡No, no! Chaval, gilipollas Puto, es un normal Vas a venir a pegar a mí, tío ¿Qué haces? Me viene, ¿no? Vale, y ¿Qué cojones ha hecho el chaval este? ¿Qué cojones ha hecho? ¡No! No, me ha metido el combo Haciendo los hits No, he muerto O sea, he muerto ¡No! ¡Uy, chaval! Vale Vale, ahora huyes Pero no O sea, es que Quiero esa armadura Vale, vale Creo que no sabe que le sigo ¡Pick hit! Vale GG No se ha tomado Apple Yo estoy casi toda la vida Él está muy tocado Me ha metido ahí un buen Vale Otra GG Me ha metido ahí un buen combo Sobre todo porque A ver, él tenía Me ha metido un O sea Le puedo ganar, ¿no? Vale, GG, tío O sea, está pillando bastante Me ha metido el combo Porque me ha dado con el arco Y obviamente me ha metido el combo Igual que yo Se lo he metido al de antes Él me lo ha metido ahí Porque yo no se había reaccionado muy Vale Buena, buena No está mal Uy, come Y pues eso No me ha metido el combo Básicamente por eso Porque no podía reaccionar No me ha dado tiempo Reaccionar a tiempo No, no, vale Que está poniendo excusas No, para nada Es una excusa Solo que no me ha dado tiempo Y ya Vale Esto lo vamos a dejar ahí O no Lo vamos a quemar mejor Porque después viene El típico A ver No vamos a limpiar el inventario Porque después viene El típico Randy Y se cheta con esta mierda Que dejamos la mayoría O sea, la mayoría que sale Un PvP Así que juega mucho en sí Deja mucha mierda En el suelo Y yo lo comprendo, ¿vale? Yo soy el primero Que lo hace Pero porque No nos importa mucho Que cojan la armadura Pero también piensa Que si viene un fulcuero Y va a pillar armadura Con eso Y puede hacer team Con el otro Y no la lía Básicamente Pero bueno Nada, no pasa nada O sea Se coge Se quema Hemos hecho ahí una limpieza Vamos a ir donde hemos Matado al otro tío Vamos a hacer una de diamante Y quedan cuatro ya, chavales A ver qué tal sale la partida A ver si no hay ningún team O si hay algún team A ver si hacemos Una buena deathmatch Una buena partida Con una flecha Pero bueno Habrá que intentarlo Vamos a ir Tampoco Muy mal A ver Aquí Creo recordar Sí, aquí hay un mechero Perfecto No Mi chuleta Mi chuleta Mi chuleta Venga va Go to the middle Vamos al medio A ver qué tal A ver qué tal Pinta la cosa por aquí Tiene pinta de que va Un team Un team de tres turcos Madre mía Te imagino Un team de tres Vale deathmatch Te imagino Un team de tres turcos Eso sería la mega polla De la mega pasada De la mega mega tío Sería mega todo ¿Sabes? Me acuerdo de dar cuenta De que sí Madre mía tío Me voy a pasar más fe La mil Vale Este es como el tercer intento Que grabo Y se me ha Vale Vamos a intentar matar a aquel Vamos a pillar a aquel Por la espalda Vale No viene No viene No es tímido No es tímido Team Spain Ok 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 Espanyol Claro que español Claro que español Chaval Si no lo te hubiera Dicho team Vale No vengas a por mí Chaval Vale Vale Toma Toma de ello Eje 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 Vale Va a hacer ti con el otro Vale Me cago en tu madre Me cago en tu madre Dice Serás gilipollas Vale Ese chaval va a morir ya Vale Voy a tomar el gap Porque el otro va a venir El otro va a tomar el gap Mira Este está nada Este está nada Vale 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 Espérate Nos tomamos otro gap Porque aquel me está hinchando Torbo spam Vamos a pillar las flechas Vamos a pillar las flechas por aquí Vamos a esquivar esas flechas Este está nada Eh Vale No me he podido quemar Pero nada No pasa nada Y vamos a este Uy 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 Está nada El chaval Mira Mira Pam 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 No hacía falta Ni darle con la flecha Bueno Madre mía Tío Bueno Chavales Espero que haya gustado Se me ha acabado de pagar el móvil Espero que haya gustado esta partida Que la hayáis disfrutado Dale like Y comentar Así que nada Adiós Espada Espada diamante Tío Que suave Mira También tengo diamante por aquí Pam Amén Amén